Con un vuelo de helicóptero, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, en la inauguración de sus amplias edificaciones de Madrid, anuncia su nuevo modelo de coche, el 850. La SEAT, que en 1963 produjo 50.000 automóviles, aspira a los 200.000 anuales con las modernísimas máquinas que ahora ha montado. Entre estos coches está el modelo 850, cuya carrocería es más amplia y los asientos más cómodos. Asisten al acto inaugural los ministros de la Gobernación, Ejército, Aire, Hacienda, Comercio e Industria, con personalidades de las finanzas y de la industria del automóvil.